Hola, soy Matías Díaz y les voy a dar unos pequeños consejos para que aprovechen para cuando juegan al pádel. Es muy importante el grip, que hay mucha gente que no lo cambia hace mucho tiempo, que lo tiene un mes y está todo negro, así que ahora vamos a dar una, no una lección, sino como lo cambio yo para jugar. En los profesionales, para que sepan un poco, utilizamos un puño o grip casi por set o por partido. Creo que en la gente amateur puede durar un poquito más y no pasa nada. Y para que sepan, es bastante barato comprar un puño, no sale más de 1,50€, o sea que si lo cambian, yo creo que su juego les va a venir muy bien a su juego. Entonces hay que quitarle el plástico que tiene por encima, que es protector para que no se gaste el puño. Entonces hay dos maneras de ponerlo el puño. Yo hago esto, tenemos la parte de delante y la parte de detrás. Esto se puede utilizar tanto para ponerlo por aquí abajo o por aquí arriba. Yo lo hago de esta manera y ahora les voy a explicar por qué. Lo pongo así y vamos haciendo un rulo y vamos intentando que quede la parte de abajo a la mitad para que quede un poquito, que quede parejo. Entonces le damos vueltas y luego, bueno, el grosor del puño ya depende de la mano que tenga cada persona, entonces eso se le puede agregar más puños o menos, ¿no? Y bueno, cerramos y luego lo podemos dejar así o le ponemos la pegatina de la marca, ¿no? En este caso Starby que colabora con nosotros. Y bueno, aquí tenemos el puño puesto. Y bueno, hay muchas formas, pero bueno, esta es la forma que lo hago yo y que quede hasta aquí y bueno, ya después de esto me voy a jugar y con esto lo que consigo es que no se me resbale la pana. Hay mucha gente que juega con el puño original y el puño original lo que hace es que no está preparado para el sudor de la mano, entonces lo que hace es que se te resbale y entonces esto es mucho mucho más cómodo, ¿no? Bueno, espero que este consejo les haya ayudado mucho. Es importante cambiar de grip cada tanto porque hay muchas veces que veo grip muy sucios, muy oscuros, o sea que está bueno que inviertan en eso porque creo que les va a ayudar al rendimiento de vuestros partidos y ganarles amiguetes que es lo más lindo del mundo porque luego se lo podés decir a la cara que le has ganado. Saludos.